¿Cómo te atreves a decir en pleno siglo XXI que vas a pedir permiso para bailar? Eres muy elástica, te puedes comer a ti misma. Lo que comen los chingaleros. Como Lolita ya la le dio. Es que no perdóname, perdóname. No, 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 sale muy bien. Mi hijo hablo de tal periódico. Es cierto que tu hijo está... Cuando de repente viene alguien y te dice a lo mejor es un castigo. No, 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 Janine. Nadie se merece un castigo así. Claro que no. Y me encanta que se bañe en hielo y que se toma su orina para verte joven. Pero ¿cómo? No, yo eso sí no lo haré. Eso tú lo haces, ¿verdad, Janine? Yo lo estoy tratando de hacer. ¿No me veo mejor, un poco mejor? Ay, te veo muy linda. ¿Y la de quién te está tomando, Janine? ¿Tiene que ser la tuya? Ah, ¿era la mía? Claro, mira. Era la tuya. Energy, energy. Energy, energy. Pero ¿qué es la energía? Eso lo acabas de sacar de la ponga, ¿eh? Eso lo acabas de sacar de la ponga, ¿eh? Ganó el equipo de mi hermana Gali 2-1. ¡Qué bárbara! ¡Eres muy elástica, te puedes comer a ti misma. O sea, en tiempos de... Porque decía la Janine, ya no aguanto mi cuello, ya no aguanto mi cuello. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios para las señoras, para los señores? Que es lo primero que se cae el cuello. ¿Cómo que la abuela? Nuestra güera. ¡Ay, Dios! Y en exclusiva, pues resulta que Shanique Bergman dio fuertes declaraciones de que embruja al marido, ¿sí? Cuando está dormido, le digo, Jorge ama a Shanique, Jorge ama a Shanique, hasta que se le mete en el cerebro y te juro que se levanta y me dice, te amo tanto, te amo tanto. Oye, sirve así de, deja la cartera. ¿Me están diciendo que vas a castear, Shanique, para las estrellas Baila de Noy? ¡Jura en ella! ¡Jura en ella! ¡Jura en ella! ¡Vas a hacer casting! ¡Vas a hacer casting! ¿Vas a hacer casting para bailar? ¿Esto quiere decir que en día? Las estrellas Baila de Noy son a castig. Este lunes empieza. ¿Este lunes? Este lunes. Este lunes comen Samson. A ver, súbela hasta acá. Ven aquí, ven aquí. A ver, baila tú solito. Tú solito hasta ahora. ¡Split, esplit, esplit! ¡Split, esplit, manda! ¡Split, esplit, manda! ¡Échale! ¡Échale! ¡Esplit, no esplit! ¡Ay, esplit, manda! Esta sería la de Gloria Estrella. ¡Plano! Lo que comen los chimpaneros. Como Lolita ya la le dio. ¡Lolita ya la! ¡No lo oigo, no lo oigo! ¡Lolita no te escucho! A ver, ¿qué es lo que comen los niños? Es que no la escucho. ¡Lo que se le atoró! No, pausa, no la escucho. Lo que comen los... Lo que comen los niños. ¡Jacahuates! Tengo que dijera porque lo que más le gusta a Yolanda de Monserrat, que no lo dijo, es sus boobies. ¡Ay! Porque tiene las boobies más bonitas del medio artístico. A mí lo que más me gusta de ti es tu flexibilidad. ¡Ah, sí! ¡Que nos enseñe, que nos enseñe! ¡Que nos enseñe! ¡Ah, Shani! Y luego la del piso que te haces así. ¡Ven, Shani! ¡La aurora carana, la aurora carana! ¡La aurora carana! ¡Qué desayunaste, Shani! ¡Ten cuidado! ¡Qué flexibilidad! ¡Ten cuidado! ¡Esa polla estaba bien cargada de jerez! Y a la hora de inyectarle, pues obvio, hizo reacción. ¿Pero te pidió dinero a ti para el doctor? No, yo no estoy diciendo... Eso es a ti que te importa. Yo no estoy diciendo que esté malo o bien que esté operado, Shani. Si no te está cobrando el doctor, ¿tú qué? Tú también te inyectaste biopolímeros y no te digo nada. Yo no me inyecté biopolímeros, pero sí, sí. Mientras no te pide el dinero... Pero a mí no me lo está pidiendo nadie. Nadie la está atacando, Shani. ¿A ti qué te importa? Shani, ¿te tomaste el chocho? ¡Ay, no! A ver... Porque está muy agresiva, Shani, relájate. Pero nadie está criticando a Liss Vega. Nadie la criticó. Nadie está criticando a Liss Vega. Muchachos, ya. Hacen el tratamiento, Shani. Yo creo que Shani debería de cuidar su boca y de cuidar lo que dice, si ya la vida le ha dado lecciones fuertes. Creo que debe de pensar muy bien en no lastimar más. Porque el karma siempre llega. Así es. ¿Las aceptas? Claro que las acepto, por supuesto. Simplemente ella puso en todas sus redes que estaba muy enamorada y yo le pregunté que de quién y se enojó porque dijo que siempre me meto en su vida privada, pero ella lo anunció. Entonces yo le pedí una disculpa, le dije que era difícil la línea entre amistad y periodismo porque a veces puedes tú incomodar con tus preguntas. Y ella me dijo que Dios me castigó más a mi hijo, es lo que quiso decir, y que ni así aprenda a no lastimar. Hubo un pleito contigo y con Shani. Y Shani, la verdad que quienes realmente la conocemos, sabemos que es una mujer de muy buen corazón. Es un personajazo que siempre tiene Shani frente al televisor. Es parte también de su chamba. Pero al final del día, pues es una mujer que también siente que es un ser humano, tiene un corazón muy noble, es mamá, es abuela, y ella te quiere pedir perdón. Ay, Dios mío, por supuesto que sí. Lo que pasa es que Shani a veces le pone mucha crema al taco. ¿Ves? Pues es parte de su personaje, te digo. Yo te quiero decir que te quiero mucho. Gracias, Shani. Que he pasado muchos años entrevistándote, admirándote, porque pues eres una superestrella. Gracias. Que yo ni me acuerdo cómo empezó el pleito, seguro por mi culpa, pero... O sea, la quiero, por eso me dolió. Si no me hubiera dolido, pues me vale gorro y digo... Fíjate, yo ni sabía por qué te habías enojado conmigo. Pues claro, yo no miento. Yo me dije que porque te había hecho alguna pregunta sexual o algo así. Shani, se van a volver a enejar. ¡Ah, déjale! ¡Déjale! 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 Es tan competitiva que es... ¡Zúmame, sáltame, duro! Le digo que se porte como hombre, que me someta. Yo te quiero mucho. Pero yo no estoy haciendo caso a nadie. Alguien a quien yo, a quien quiero, sí le digo también sus cosas con mucho amor. Güera, no te mereces estar haciendo este numerito en buena onda. Eres una mujer, eres una mujer madura, tienes nietas y no le puedes dar el ejemplo de que por cualquier cosita entonces ya me tiro al suelo, mi güera. Eres mucho más fuerte que eso, por amor de Dios. Entonces, en buena onda. Y también por respeto a Nano. Nano, eres un caballero. Me decepciona porque eres encantadora, eres luchona, has pasado cosas terribles y has salido adelante. ¿Y reaccionar así por un baile? No, güera. Te amo, pero no. Que te salve. No, no, que te salve. Que ya no lo van a hacer en cámara lenta, el baile. No, no, no. Salí muy bien. No, no, no. Te volviste loca. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo puedes hacer eso, mi amor? ¿Cómo te atreves a decir en pleno siglo XXI que vas a pedir permiso para bailar? Si te dices, oye, Marífero es súper decente, nunca haría nada que te ofendiera. ¡Era nada de confiar en ti! Bueno, yo no sé si hay, pero si se lo hacen los dos, ¿vas a confiar más? ¿Tú sabes el mal ejemplo que estás dando a las mujeres? A ver, Shannick, vamos por partes, creo que eso es muy importante. Número uno y más importante, Carlos y yo tenemos una excelente comunicación. Lo que hicimos, lo que yo hice fue preguntarle que qué opinaba y después que hablara con el chulo. Y Marífero Centeno, que es todo lo con lo que yo lucho, contra lo que yo lucho. Bueno, pues esta es casi como mi despedida, porque me lastima mucho el brazo y el pecho. Oye, ayer estaba con el coreógrafo, con Memo, montando una parte de lo que iba a comenzar y hubo como un jalón o no sé, a lo mejor estaba fría. Casi no puedo hacer nada por el brazo. No te presiones de más, no te presiones de más. Nada más les quiero decir que, y por qué estoy diciendo lo que tengo una enfermedad que se llama la de la garrapata del venado. Y por qué lo estoy diciendo, porque esa es una enfermedad que se daba en el norte de Estados Unidos, pero ya está dando también la M. ¿Quién la tiene? Yo. Ah. En México. Pero no sabíamos así. ¿Y por qué lo digo? Porque se confunde con la depresión. Ah. Y porque tienes una fatiga extrema o con la mononucleosis y sienten una fatiga tremenda que no pueden ni subir los brazos. Chéquense de la M, porque si no se checan a tiempo, lo que le pasó a mi nieta mayor, que nos tardamos tres años en detectarlo, te ataca neurológicamente los nervios y muchas cosas. Pero bueno, nada más quería decir. Lo sentimos mucho. Qué bueno. ¿Y cómo se checa uno eso? O sea, ¿cómo lo pruebe? Con el doctor Moreno, él te hace la prueba de Lyme o él te la manda a hacer. O cualquier médico. O cualquier médico. O cualquier médico la prueba de Lyme. Así es. Uno también va viviendo las cosas a como las perciben. A lo mejor a veces del otro lado no hay intención de violentarte o de agredirte y sin embargo ya son cuestión también de... Ay, ¿sabes por qué estás yo? Porque es que me duele mucho como mamá. Nada más pensar que alguien me odiara tanto como mamá. Pero tu hija te quiere mucho. Tranquila. Y tu hijo en el cielo más. Oye, pero además no hay un manual para ser papá. O sea, en realidad es que es difícil ser padre y nosotros que nos dedicamos a esto tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Y tú, Shani, que eres una extraordinaria madre. Tranquila. Y abuela, aunque ella no quiera decirlo. Mis papás llegaron a México, de Checoslovaquia, huyendo del comunismo. Ya habían pasado la guerra, les mataron a toda su familia. Yo no tengo ningún familiar. Mis papás aparte hablaban pésimo español cuando yo nací. Porque ellos nacieron con cuatro idiomas. Checo, eslovaco, húngaro y alemán. Pero llegan a México y es otro idioma, ¿no? De lengua romance que no tiene nada que ver con los eslavos. Mi papá ya se fue el hombre más bueno que ha existido en el mundo, por lo menos ante mis ojos. Mi papá llegó a México y se hizo químico. Y entonces empezó a trabajar en laboratorios químicos. Y por tanto, si dio más que hablaba, agarró y apostó todo su dinero a las vitaminas. Vitamina B2, B1, B21, B12, B6. Y él las trajo a México. Entonces nos fue increíble. O sea, yo me iba cada verano a Suiza, a Lausanne, desde que era chiquita. Mis papás con nosotros viajamos por todo el mundo y nos quedábamos en castillos. Yo siempre viví como reina. Y después de que me casé, se supone que mi marido era muy rico. Invirtió toda su herencia, que era una fortuna, en comprar muchas fábricas por lo del TLC. Le dijeron, compitan internacionalmente y compró con toda su herencia muchas fábricas. Y aparte pidió préstamos en dólares. Y fue cuando se devaluó el peso a una barbaridad, a tres ceros. Y le quitaron todo. O sea, que yo tuve que ir con el señor Azcárraga y decirle, ¿sabes qué? Porque yo le caía re bien a Emilio Azcárraga, papá. Y me decía, usted me cae bien porque usted no se autocensura. Acá todos se autocensuran. Y usted no. Y me ofreció el programa cuando salió Abraham Sabludovsky a las dos de la tarde, en vez del noticiero en el Canal 2. Le dije, pero señor Azcárraga, ¿usted ha visto mi programa? O sea, yo hablo de sexo, sí, pero me caes de pelo. Tenía día 2 y día 3 y día 14 y día 21. Tenía muchos nuevos al mismo tiempo. Les ponía los cuernos a todos. Me divertí como enana. Me encantaban los hombres con una locura y devoción. Y hasta la fecha. Me casé, cumplí 20 en mi luna de miel. Me casé por los civiles el 21 de marzo, el día de la primavera. Y me casé por lo religioso el 3 de abril. Y me dijo, a las dos semanas, ¿te vas a casar conmigo? Y yo, ¿por qué me casaré contigo si yo quiero tener mil novios y quiero estudiar en el extranjero? Me dijo, porque yo te voy a dar todo. Porque yo te voy a dar una casa con cancha de tenis, con alberca. Y te voy a llevar a estudiar al extranjero. Y nunca te voy a hacer llorar. Pero él nunca me ha hecho llorar. Me lo cumplió. Entonces yo me fui al programa de Luz María Doria. Yo le dije a Luz María, es que no, no quiero ir. No, que ya se te subió. Ah, porque le dije, ¿me vas a llevar en primera clase? Me dijo, no. Le dije, ay, no, es que la verdad no quiero ir. No sé por qué no quiero ir. Me dijo, ya se te subió. Ya no, no eres buena onda. Y entonces le dije a Jorge, me voy a ir, pero voy con un peso en el alma. Me despido y le digo, pórtate bien. No andes rápido en el coche. Y me habla a las cuatro de la mañana. Mi hijo, hablo de tal periódico. Es cierto que tu hijo está... Y le colgué. Luego me habla Jorge, como a las seis de la mañana. O sea, ni te tienes que regresar. No, estoy dormida, no me voy a regresar. Acuérdate que me regreso hasta el domingo. Hoy es sábado. Es que pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Dani dice, ¿qué Dani? Nuestro hijo. Así me lo dice. Yo allá, sola. Entonces le colgué, porque yo dije, estoy soñando. Y me volví a dormir. Y me vuelve a hablar Jorge. Y le dije, oye, tú me dijiste lo que yo creo que tú me dijiste. Te tienes que regresar. ¿Por qué? Porque nuestro hijo se muerde. No se puede haber muerto. Llévalo al hospital. Está muerto. Pero llévalo al hospital. Estuve con él y está muerto. ¿Por qué está muerto? No te entiendo. Estás loco. Te privaste. Eres un animal. Tú lo mataste o qué. Bueno, yo le dije unas groserías. Mi hijo, porque se pegó en la cabeza. Gritaba como un animal. Y me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, es que me ha dicho a mi hijo. Mi hijo. ¿Pero quién? No sé. No sé bien. Pero yo gritaba. Y todo el avión se paraba. Y decía, ¿qué? ¿Qué pasa? Es que... Y él le explicaba. Es que se le m***ió su hijo. Y nunca le he perdonado a Jorge que por qué me lo dijo. Le dije, ¿por qué no te espera hasta que yo llegara? Estaba dando un aventón a una niña que nadie quería. Y que vivía en la Condesa cuando todos, todos sus amigos, porque van en la escuela, en la israelita, vivían en Interlomas o en Teca. Pero ella le dio el aventón allá. Yo hasta la fecha pienso que ella venía manejando. No sé. El caso es que mi hijo se salió del cotre y se pegó en la cabeza. Y yo le decía a Jorge, ¿cómo sabes que no sufrió? No sufrió. Yo lo vi. Pero, ¿cómo fue? Y te voy a decir, mi tristeza más grande. Los primeros que llegaron fueron los bomberos. Le robaron todo a mi hijo. Le robaron sus CDs. Le robaron su cartera. Y le aventaron su credencial de lector en su cuerpo. Asaltaron a un niño chiquito. El coche se volteó. Te juro que en el coche no le pasó nada. A la niña a la que le estaba dando el aventón, no se le rompió ni una onda. Y mi hijo. Yo a los siete días tenía que regresar a trabajar. Porque dije, si no trabajo me voy a morir. Un día llegó Talina Fernández, a la que amo con locura, y me dijo, Oye, Shanik, no es verdad lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo, Tal? Que están diciendo que yo dije que a ti se te muere tu hijo porque tú eres muy bocona y que te lo merecías. Que fue un castigo para ponerte en tu lugar. Cuando de repente viene alguien y te dice, a lo mejor es un castigo. No, 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 Shanik. Nadie se merece un castigo así. Claro que no. Nadie. Le dije, no, pues yo sé que tú nunca dirías eso. Te lo juro que yo no lo dije. Te lo juro. No sé por qué están diciendo eso. Le dije, no importa que lo estén diciendo. Para mí tú no lo dijiste. Y como a las tres semanas se murió su hija. Y entonces yo estaba en la oreja. Y yo dije, yo voy a ir a darle el pesado. Y dijo Alexis Núñez, que era el productor, tú no vas a ir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es muy delicado con todo lo que pasó. Porque yo creo que se quedaron con la idea de lo que ella dijo. Le dije, pues no iré de parte de la oreja, pero voy a ir. Y fui y la abracé y lloramos como dos magdalenas. Espantoso. Y yo le dije, pero siquiera a ti te dejaron. Y yo le dije, yo no me quedé con nietos. Yo no me quedé con nada. Me pasó algo rarísimo. Cuando mi hija nació, y yo dije, ella fue el amor de mi vida en otra vida. Yo dije, ella reencarnó, porque yo sentí un amor que no sentí, ni he vuelto a sentir por nadie. Cuando Carla estudió en Harvard y le ofrecieron un puestazo en unas revistas en Nueva York. Le dije, ok, hija, tú quédate y yo voy a ir ahorita a la terraza y me voy a aventar. Me dijo, no entendí. Le dije, sí, tú quédate en Nueva York, trabaja, sé feliz, hija. Yo ahorita voy a ir a la terraza y me voy a hacer. ¿Pero por qué me estás diciendo eso? Porque es lo que voy a hacer. No, bueno, entonces sí me voy a regresar a mi escuela. Bueno, ¿quieres que me muera o no? Y entonces yo le dije a Carla, ¿viste? Es muy poquito tener dos hijos. Tú te quedaste solita. Tú estás sola. Tú me vas a tener que enterrar a mí sola. Ni siquiera vas a tener un hombro para llorar de un hermano. Y Carla se aventó desde que estaba estudiando su primer hijo y en siete años tuvo cuatro hijas. Amo la televisión. Yo nací para televisión. Yo tengo órdenes físicos saliendo en la tele. Y yo creo que por eso actúo como loca. Y yo creo que por eso me meto en tanto problema. Cuando es mi cumpleaños, yo siempre pido un deseo. Que yo me voy a morir antes que mi hija, que mi esposo y que mis nietas. Yo ya ni pido salud ni pido trabajo. Si mi marido se va a morir, yo me voy a morir. Yo ya tengo la forma de morir. Yo ya tengo el veneno. Y si algo le pasa a mi hija o a mis nietas, yo me voy a morir. Hoy en día puedes contratar a gente que te mide, que me mide a otros, pero también que te mide a ti. ¿Por qué dices eso, Shanique? Porque si algo le pasa a mi hija o a mi esposo o a mis nietas. O sea, yo a Dios ya no le pido ni siquiera salud ni le pido trabajo. Yo lo único que le pido es que yo me morir antes que ellos. Pero si no, yo ya tengo con que sufrirme. Porque yo no voy a vivir sin ellos ni voy a volver a pasar por lo mismo. Como le pasó a Marta Roth, que se le murió un hijo y a los 10 años en el mismo lugar se le murió su otro hijo. Pero esa no es vida. Tú tendrías, te lo digo de corazón, que vivir un día a la vez, así como la mentalidad de quizás de un... Agárrate de mí, agárrate de mí. De alguien, un alcohólico, un adicto. Un día a la vez tendríamos que vivir todos. Así es. O sea, y no estar planeando qué va a pasar, no sabes qué va a pasar, mami. Vive hoy, vive a tus nietas, vive a tu hija. Pero por si acaso ya tengo ahí el biennino. Ah, yo. Sí, pero te caes en piso y todo. Cuando me cachetea. Cinco, cuatro, tres. Pero te lo doy de verdad, ¿no? Estaría padrísimo, ¿no? Dale, 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 dale. Dámela. ¡Cállate! ¡Lárgate, lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Eres la peor de las mujeres! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, señora! ¡No! Ya chíndese. A tu cámara. Perdóname, perdóname. ¡No, lárgate, lárgate! ¡Ay, cómo que se me ha dado! Oye, la Shanixi tiene como 17. Te ves una joven. ¡Qué bárbara de shupanita! ¡No, no me empapará! ¡Ay, levántala! Esto es para que te funcione la tiroides. Si la tienen lenta, no tomen tanta pastilla. Nada más hacen esto y la tiroides funciona. Vamos. ¿Y si la tienes la barra? Para allá, para allá. Así, así. Ahora ganamos. Ahora ganamos. ¡No! Ahora abren las piernas. Mira. Ahora abren las piernas. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Procédate. Lo estoy empujando de lo que me ha hecho Nick. Y me dice, me dice, todo rojo por la papada. Me dice, suéjame, güey. Me vas a romper. Es que... Güey, rompiste el calzón, maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.